¿Qué es la sinodalidad? Claro, hay visiones distintas, instituciones diferentes y bueno, delante de eso, yo pienso que la obra de Dios es que va siendo presente. Yo arranqué yendo justo al Consejo Pastoral, en realidad fui como suplente y justo agarré que venían trabajando con todo esto, así que ya también participé, bueno, dando mi voz como joven, fuimos a la asamblea junto con dos chicas más. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes sean parte también de nuestra parroquia y de nuestra diócesis? Y también el Consejo fue el que me votó para que venga acá a seguir siendo la representante de los jóvenes de nuestra diócesis ya a nivel nacional. Si nos llamamos iglesia, ya de por sí tenemos que estar todos incluidos, todos. Obviamente que siempre es mucho más difícil llegar a esto que decíamos de los que están por fuera, que también son parte porque son hermanos y por lo tanto son uno más de nosotros. A veces nos cuesta un poquito llegar a escucharlos, pero creo que de a poquito, empezando, escuchándonos a nosotros, que es importante, vamos a poder ir llegando cada vez más lejos y por lo tanto agrandar nuestra comunidad y toda nuestra iglesia. ¡Gracias!